hola chicas que creen pues estamos de vuelta en la tienda loris fashions para ver qué es lo que hay en moda juvenil en esta tienda constantemente están renovando catálogo para que estén muy al pendiente de este fabricante aquí pueden comprar modelos juveniles a excelentes precios para mayoristas quiere ser un distribuidor de moda juvenil mándanos un mensajito a la línea de atención al cliente vía whatsapp ahorita les voy a comentar qué número es y vamos a ver a detalle qué es lo que puedes encontrar aquí en lores fashions plaza testificio ya sea que nos visites aquí en la plaza o que hagas tus pedidos ya sabes puedes hacer pedidos también se te pueden mandar en los camiones que visitan aquí plaza testificio el mínimo de compra para envío de esta tienda son 12 piezas y puedes elegir el modelo que te agrade también chicas les quiero comentar que esta tienda constantemente creo que dos o tres veces a la semana hace facebook live y hay rebajas en los en los facebook live para que manden mensajito con la asesora de ventas las registre la asesora de ventas alma las registra y ya pueden entrar al facebook live hacer sus compras y pues aparte ahorrar porque si hay bastantes rebajas en los facebook live vamos a ver qué es lo que puedes encontrar aquí en lores fashions muy muy buenos días chicas no las había saludado estaba compartiendo el vídeo ayúdenme con sus reacciones hayan háganse su facebook falso porque si eres emprendedora tienes que tener tu facebook falso para poder ver este el perfil de textimado a testicuitseo hacernos comentarios y dejarnos tus reacciones porque lo digo porque nunca quiere que se enteren dónde es donde compran ustedes vean qué bonito está este vestido hay en diferentes colores ya saben a mí me gustan los vestidos con pues así que se vean los hombros sensuales que tengan también caída en la manga para que cubra la parte del gordito del brazo pero este es un modelito de vestido que a mí siempre me va a gustar y creo que este modelito le queda bien a cualquier tipo de cuerpo hay en diferentes colores y ahorita vamos a ver qué colores hay body también en diferentes colores excelentes precios de mayoreo vean este vestido de tela como borda dita en amarillo está muy coqueto trae su forrito en la parte de la falda hay tallas chica mediana y mediana grande creo extra grande esta blusita es muy combinable hay en diferentes colores hay en color lila hay en rosa claro en azul y en blanco son colores muy de temporada chicas y puedes hacer diferentes combinaciones está ese que es de escote en b y está este otro modelito escote más estilo corazón y también hay los mismos tonos a mí me gusta mucho este color el color lila está muy muy padre también hay en rosa el blanco para esta temporada a mí me encanta el blanco se me hace un color muy elegante también te saca de cualquiera puro igual que el negro solamente que para la temporada de primavera pues le voy un poquito más al blanco y está el sensual rojo espero que no me regañen aquí las chicas de la tienda por qué estoy sacando todos los colores para que los vean chicas me dejan sus reacciones porfa y déjenme comparto poquito este vídeo y pues si les voy a pedir sus reacciones porque sus reacciones me ayudan a llegar a más personas así que chicas vamos a llegar a más personas déjenme sus reacciones por eso les digo háganse su facebook falso chicas para que me hagan comentarios para que me ayuden a compartir y ya saben a cambio de eso yo las ayudo a visitar diferentes tiendas aquí en la plaza y a recomendarles los mejores fabricantes las mejores marcas y claro todo para que consigan los mejores precios directos del fabricante ya han venido a plaza testicuitseo las chicas que nos están viendo coméntenme si ya han venido aquí a la plaza miren esta otra blusita también me encanta de tela bordadita tiene su resaque aquí en la parte de enfrente y también está en todos los colores de temporada hay lila blanco verde hay rosa esta otra blusita estilo halter también me encanta y también hay en los mismos colores hay en fuchsia en lila en rosa en blanco en rojo y en negro y hay bastantes prendas para combinarlas este vestido chicas también es uno de los modelos que más se vende aquí en lores fashions porque siempre nos están preguntando qué es lo que puedo vender y que se me venda rápido pues hay perdón pensé que era vestido pero es palapso pero estos no estos modelitos son de los más vendibles les voy a comentar por qué el escote me hace que te veas un poco más delgada viene holgadito es pantalón recto simula hacer un vestido también hay en verde manden un mensajito para que les manden el catálogo actualizado que es lo que hay más en existencia también para que les manden los horarios del facebook live y puedan comprar también en él en el facebook live este fabricante es del estado de león guanajuato tiene ubicación aquí en plaza testiculiceo en el pasillo número 2 ahorita les voy a comentar en qué locales porque cambió la numeración estamos en el 175 y 176 del pasillo número 2 este es un short short faldita jumper también de tela de gasa muy elegante en estos tonos manga manga larga pero el estampado lo hace ver muy muy fresco muy juvenil hay en diferentes tonalidades y chicas también ustedes pueden jugar cómo pueden armar el outfit un outfit diferente yo aquí les estoy poniendo todas las opciones de blusas y de este lado hay faldas para que las combines hay pantalones hay pantalones miren ese pantalón recto está padrísimo es muy elegante y hay bastantes blusitas para que haga las combinaciones con este pantalón recto vamos a ver del otro lado qué es lo que podemos encontrar este es el jamparcito de short que les había mostrado vean qué bonito luce en este tono este es el vestido este es el vestido de escote me este vestido le combina a cualquier tipo de cuerpo se ve súper elegante y esta combinación en verde con lila también luce muy bonito ya saben a mí me encantan las zapatillas con toque de cristal y esas le quedarían padrísimas a este vestido y les digo que ustedes pueden jugar con las combinaciones porque pueden hacer por ejemplo este con un pantalón en recto se ve súper elegante o también si es para una chica joven lo puedes combinar con algún shortcito y aquí en Lores Fashions pues hay bastantes shortcitos en diferentes tonos para combinar con los bodys faldas con estampado de hojas también las puedes combinar con una blusita en liso por ejemplo esta falda tiene destellos en lila y le puedes poner una blusita en lila y la realzas bastante bien como estas o una blanca también le quedaría muy muy bien a esta falda depende de cómo quieras armar tu look es lo que puedes ir más o menos combinándole están estos shorts en blanco con negro y en negro con blanco pues igual ahí me gustan esos para una blusita en blanco como estas que están aquí esta otra blusita también se me hace súper combinable hay en diferentes tonos tiene detalle de escote en B por la parte de atrás se ve muy muy bonita y puedes hacer tus combinaciones también a esta se me gusta para un toque un poquito más elegante con un pantalón recto para una señora delgada a lo mejor pero un poco más formal esta blusita súper sexy de la parte del cuello también está muy padre y la podemos combinar con algún pantaloncito como estos que son de licra tecno y hay en negro en café en tinto en azul rey los colores básicos en pantalones o faldas también tableadas para que hagas tus combinaciones el número de atención al cliente chicas ahorita se los mando este vestidito también está muy muy coqueto me encanta no lo había visto este me gusta para unas zapatillas rojas una chica joven algo muy primaveral o unas zapatillas amarillas y así es más atrevida hasta unas zapatillas verdes el chiste es hacer unas combinaciones a veces un poquito atrevidas y que llamen la atención esta es la marca Lores Fashions la que estamos visitando estamos en el estado de Michoacán hola Mich Rodríguez estamos transmitiendo desde Plaza Testicuitseo aquí es donde se surten los mayoristas chicas vénganse a surtir su negocio a esta plaza vénganse a Lores Fashions que tiene excelentes precios de mayoreo y ahí va el número de atención al cliente de Lores Fashions número de atención al cliente 477 694 6394 6394 ojalá alguien me pueda ayudar a compartir el número de atención al cliente de Lores Fashions 477 694 6394 de igual manera ahorita se va a subir este video ya podrás ver en la parte superior el número de atención al cliente y el link directo para que hagas tus compras de Lores Fashions chicas nos vamos de compras de recorrido gracias nos vamos de compras de recorrido estamos en el pasillo 2 aquí es plaza testificio para las chicas que estaban preguntando desde donde estamos transmitiendo pues estamos aquí en el pasillo número 2 corto este videito chicas y ahorita nos vamos de recorrido por plaza testificio que es lo que quieren ver que quieren buscar que les hace falta si ya has venido a plaza testificio recuérdame o recomiéndame más bien en cual tienda te gusta comprar y nos vamos a dar una vuelta para ver sus recomendaciones